Tenemos más noticias a esta hora, las autoridades nacionales están definiendo el tipo de cuarentena que va a regir en cada municipio del país desde la siguiente semana. John Guzmán amplía esta información. El gabinete de la presidenta Janine Áñez se está reuniendo precisamente en Palacio Quemado. Todos los ministros están analizando la situación en torno a la cuarentena dinámica. Hay municipios como por ejemplo en el eje Troncal y todas las capitales de ciudades de departamento en todo caso que están todavía con la cuarentena rígida. Hoy podría salir también algún tipo de determinaciones para cambiar ese tipo de cuarentena rígida con riesgo alto para una cuarentena dinámica para riesgo medio. Pero hoy es donde tomarán determinaciones. En el caso por ejemplo de la ciudad de La Paz hay algunas autoridades que adelantan que tendría que mantenerse por lo menos por una semana más. Pero hay sectores como por ejemplo los gremiales que ya han amenazado en salir a vender desde el próximo día lunes. El presidente del Comité Cívico de Oruro está en huelga de hambre hace tres días. Estas son sus demandas. Por los laboratorios que no han llegado se han comprometido a traer un laboratorio PCR. Con mayor capacidad eso que están manejando allá en Tarija y en Sucre. El tema de la planificación. No hay una planificación. No podemos seguir manteniendo encausulamiento ni cuarentena. Y necesitamos un hospital mínimo, el de tercer universo que recientemente han inaugurado en Puerto Rico. En La Paz una tragedia es la que está viviendo una familia y necesita apoyo. Yarmar Sánchez tiene los detalles de esta historia. Compañeros, qué pena realmente tener que llevarles este tipo de noticias en plena cuarentena. Y es que ha hecho de que esta familia tenga que perder a sus tres hijos pequeños, menores de edad, que han resultado quemados y han muerto. Pero uno de ellos está todavía acá en la sala de quemados, luchando por vivir. Eran cuatro en total. Tres han muerto, uno está luchando por vivir. Vamos a contarle y a detallarle esto en nuestra segunda edición de Noticieros al Día. Porque esta familia que viene desde muy lejos necesita de apoyo. Es algo trágico que les ha pasado en esta situación de cuarentena. En otros temas se activan operativos las autoridades. Esto ante denuncias de que extranjeros estarían cometiendo delitos. Giovanna Cárdenas tiene el reporte. Y ante las diferentes denuncias que se vienen recibiendo ante la policía y entre otras instancias. Y a respecto a supuestos de venezolanos que se estarían organizando para realizar actos delincuenciales en diferentes ciudades del país. El director de Migración ha informado en esta jornada que mañana arrancan los operativos inicialmente en La Paz. Donde se han detectado mayores denuncias. Por lo que estas personas que se han encontrado cometiendo ilícitos serán procesadas. Y también se podrá gestionar su salida del país inmediata. Por supuesto, más detalles en la segunda edición de Al Día. Permiso.